Saludos amigos y amigas, es un gusto y un placer poder saludarles a través de este nuevo video para todos ustedes acá en el canal de YouTube, también para los que me siguen en la página de Facebook hoy me encuentro acá en este bonito lugar de Aguadulce, ya rumbo, ya bajando a Aguadulce están estas bonitas vistas en esta cascada, pues por lo que ustedes pueden ubicar por acá ahorita es poca agua que ustedes pueden observar y apreciar pero en el tiempo de invierno, esto es una maravilla por lo que comentan por acá en estos lados en esta vista, en estos lados amigos y amigas, pues la naturaleza es algo bonito que se vive a través de estos caminos ya rumbo para llegar a lo que es la aldea Aguadulce, un lugar bastante agradable como ustedes pueden ver por acá estamos por acá ya en parte tarde, explorando estos bonitos lugares amigos y amigas pues ahí gracias ahí para los que siguen estos videos, estos lugares que nosotros vamos a recorrer poco a poco saluditos amigos y amigas, ahí seguiremos explorando más lugares, adelante para estos canales, para estas páginas amigos y amigas, saluditos para todos ustedes, bendiciones, hasta una próxima oportunidad, si así Dios los permite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!